Hola que tal amigos aquí MRSOTO3S3 en esta ocasión les traemos la canción de la clave privada por ahí hay muchas versiones muchas muchas versiones de esta canción tratamos de encontrar el tono más común les traemos el tutorial mejor dicho en el bajo eléctrico ya saben no importa si su bajo tiene seis cinco cuatro tres cuerdas dos una no importa cuántas cuerdas tenga su bajo eléctrico mientras sepan sus tonos mientras sepan sol sostenido re sostenido y do sostenido con eso basta para aprenderse las canciones aquí también estará apareciendo la letra con los tonos la llamada tabs la tablatura como quieran llamar que luego vienen a regañar menos que estudiaron verdad que no se llaman así pero bueno ahí estará apareciendo la letra con los tonos arriba para que más o menos se vayan guiando y pues bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like eso nos ha sido bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro a cinco tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo en cuanto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRS tu música les agradeceremos y van y se suscriben pero bueno sin perder más tiempo la canción está en tono de sol sostenido cuando empieza la melodía empieza en tono en la segunda en tono de en la segunda en tono de re sostenido cuando empieza empieza lo así de taran taran tan 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 empezamos a re sostenido taran taran tan 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 sol sostenido y continuamos con la letra como pueden ver bien sencilla bien cortita re sostenido y nos regresamos sol sostenido y continuamos con la letra taran taran tan 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 re sostenido taran 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 sol sostenido continuamos con la letra Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Resonido, reíguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Resonido, mi gente se me enloquece Resonido, cuando le ordeno matar Resonido, continuamos con el segundo párrafo Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Resonido, y empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Sol sustenido, ahora me llaman patrón Resonido, tengo mi clave privada Sol sustenido, continuamos con el tercer párrafo Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Resonido, dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano Sol sustenido, de vigilancia los carros Resonido, por si sucede algo extraño Sol sustenido, aquí nos vamos a ir a dos sustenido Voy a seguir trabajando De ahí nos vamos a ir a dos sustenido Trabajando Mientras tenga compradores Aquí vamos a hacer un cambio bien rápido Rostenido Mientras tenga compradores Dos sustenido En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Ahí nos vamos a rostenido En los Estados Unidos Rostenido Ahí existen los mejores Sol sustenido Compran cien kilos de polvo Rostenido Polvo Como comprar unas flores Sol sustenido Y aquí, aquí sigue la melodía otra vez Taran, taran, tan, tan, tan Rostenido Taran, 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 taran Sol sustenido Continuamos con el quinto párrafo Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Rostenido Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Sol sustenido Brindemos por las mujeres Rostenido Las traigo siempre en mi mente Sol sustenido Aquí continuamos ya con el siguiente párrafo Ya perdí la cuenta cuántas dan Pero con el siguiente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Rostenido Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Sol sustenido Pero este gallo es más bravo Rostenido Les cantan su gallinero Sol sustenido Vamos a dos sustenido Tengan cuidado Señores Andan buscando la muerte Ahí Como pueden ver en la tablatura Nos vamos a dos sustenido Buscando la muerte Ah perdón aquí Tengan Ok Tengan cuidado ¿Eso? Sí ya me he perdido Tengan cuidado Señores Andan Rostenido Andan buscando la muerte Sol sustenido El miedo no lo conozco Rostenido Para eso no tuve suerte Sol sustenido Soy cerca de Culiacán Rostenido Tierra de puros valientes En valiente Nos vamos a sol sustenido Y ahí nos vamos a quedar Porque ya es el final Valientes Tan Tarantarantarantarantantan Rostenido Y sol sustenido Entonces cuando dice Estamos a reostenido Tierra de puros valientes Tan tarantarantarantarantarantantan Pam pam O si quieren nomás quédense ahí Yo nomás le hago esto Nomás Pero si se quieren quedar en puro Tierra de puros valientes Tan tarantarantarantarantantantan Tan tan Puro sol sustenido Y al último dan los dos golpes últimos Los dos golpes del final Que son re sostenido Y sol sustenido Pero bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste Y les sirve Ya saben Cualquier pregunta Me la pueden dejar En los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje Y está en mi página de Facebook O en mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSoto333 Saludos